Soy Claudia Margarita Zuleta y los invito a montarse al post de la transformación. Claudia Margarita Zuleta, candidata a la gobernación del Cesar, continúa recorriendo diferentes poblaciones del departamento. La candidata a la gobernación del Cesar, Claudia Margarita Zuleta Murgas, recorrió los municipios de San Diego y La Jagua de Ibirico, en los que reafirmó su compromiso en trabajar a favor de las comunidades. Estuvo acompañada por su padre, el cantante vallenato Tomás Alfonso Poncho Zuleta, con quien a pie saludó a los moradores de los corregimientos de Medialuna, Las Pitillas y Los Tupes, en San Diego. Zuleta Murgas recibió el respaldo de los andieganos, quienes afirmaron que la fecha está cerca para que haya una verdadera transformación en este departamento, por lo que le dieron el sí para este 29 de octubre. Gracias a todos los andieganos, vamos a llevar nuestro mensaje de esperanza a cada rincón del Cesar. Mi compromiso es hacer un territorio próspero y de oportunidades que genere condiciones para la calidad de vida de todos los habitantes. Lo lograremos con las manos limpias. Claudia Margarita también visitó la vereda La Victoria de San Isidro y el municipio de La Jagua de Ibirico. Allí llegó en el bus de transformación reuniéndose con profesores jóvenes y campesinos, dándoles a conocer cada una de sus propuestas para que la elijan como la próxima mandataria del Cesar. Claudia Margarita Zuleta Murgas en el bus de la transformación seguirá recorriendo cada uno de los municipios porque lo importante es el Cesar. Soy Claudia Margarita Zuleta y los invito a montarse al bus de la transformación. Con Claudia Margarita el Cesar puede tener alguien con las manos limpias, una grandiosa mujer. Con Claudia Margarita el Cesar puede tener alguien con las manos limpias, una grandiosa mujer.